El programa hoy parece tener algunos problemas técnicos con una de sus estrellas, o al menos eso fue lo que muchos cibernautas pensaron cuando se publicó un vídeo sobre la famosa conductora Damaris en una cama de hospital. Todo inició cuando la cuenta de Facebook Chismes Enamorándonos Deep publicó un vídeo en el que apareció la conductora en cama y declarando que se encontraba bien. La misma página escribió la leyenda. Damaris en el hospital, parece que la operaron. Inclusive, la conductora Damaris se encargó de calmar a sus fieles seguidores, cerrar comillas con la bendición de Dios todo salió bien. Las quiero mucho hermositas, no se preocupen, todo, todo está bien. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios se preocuparon por el bienestar de la conductora Damaris, otros usuarios, por el contrario, le preguntaron el motivo por el que terminó en el hospital, atribuyendo el acto a otra cirugía plástica, situación que será revelada por la misma artista en un futuro. Alguien más le recordó a María de todos los ángeles, ya no trabaja en el congal de enamorándonos, entonces no importa lo que le pase, yo no entiendo, si ya no está en el programa, ¿para qué siguen subiendo noticias de ella?. Ya no importa la mujer, es lo mismo que pasó con Jorge, ya no quisieron estar en enamorándonos.